¿Qué onda Mimio? Espero y esté muy bien, como ya todos sabrán a estas alturas, Marvel Studios se ha hecho presente en los últimos dos grandes eventos, tanto en la San Diego Comic Con como en la D23. Esta última nos mostró un par de cosillas importantes sobre la nueva peli y tan esperada de Capitán América Brain New World, de las cuales tenemos que hablar sí o sí, además de tener un par de filtraciones sobre este mismo proyecto de las cuales también estaremos hablando el día de hoy en este video. Por lo cual te voy a invitar a que te quedes conmigo hasta el final porque te garantizo que te va a gustar. Pero antes de dar inicio solo, quiero recordarles que en la descripción de este mismo video les estaré dejando el Facebook, donde podrás encontrar todo el respectivo merch del canal. Ya sabes que todo lo recaudado es para una buena causa. Pero bueno, ahora sí dejémonos de tanto guaraguara y demos inicio con todo este degenere, por lo cual te voy a invitar a que te pongas cómodo y comenzamos. Primero que nada, hablaremos de lo sí oficial que tenemos sobre la peli hasta este momento, y es que Marvel Studios comparte nuevos detalles. ¿Te escucho? Primero, en la peli tendremos el regreso del espionaje tipo de Winter Soldier. Giancarlo Espósito interpretará a Cy Windher, rey de la sociedad serpiente. Recordemos que en su momento se filtró que Marvel Studios había modificado la peli dejando fuera de la trama esta sociedad. También el General Rose menciona al Celestial Tiamus, el cual ya fue mostrado en un clip. Como ya todos sabemos a estas alturas, el Celestial Tiamus tiene una gran importancia en la peli, ya que la tan rumoreada trama filtrada indica que el metal adamantius será extraído de su cuerpo. El adamantius será presentado en la peli. El General Rose se transformará en Red Hulk, dando un discurso frente a la Casa Blanca. No olvidemos que el actor Harrison Ford es el nuevo actor que interpretará al personaje de Thunderbolt Rolls. Anteriormente, el personaje fue interpretado por el actor William Hart, quien lamentablemente falleció en el año 2022. Esto con lo CIO oficial, ahora pasando con los rumores que están sonando muy fuerte en las calles. Primero, el actor Mark Ruffalo tendrá un cameo como Bruce Banner Hulk. La preciosa Tatiana Maslany regresa como Jennifer Walter, She-Hulk. El actor Benedict Wong regresa como Wong, valga la redundancia. La actriz Letitia Wright regresa como Shuri, Black Panther. El actor Tim Blaine Nelson también vuelve una vez más, pero en esta ocasión como The Leader. También se dice en las calles que estamos justo frente al funeral del Capitán Steve Rogers. Recordemos que la trama ha cambiado tanto, que según las calles es para bien debido a que ya no parece una peli del Capitán América y se ha convertido en una de los Vengadores. Tanto así que veremos al personaje de Red Hulk enfrentar al bromas al final de la peli, ya que Sam no podrá vencerlo por ser menos poderoso que Hulk. Hawkeye también tendrá una participación. No es el átigo al que temen, sino mi divino poder. Y se espera también con ansias un cameo del guapo Wayne, el tío Jimmy Deadpool del Bumple Ryan Reynolds. Esto para reforzar más la trama de la peli. Y de acuerdo con el insider Mai Tai Tu Shai Hello, en la peli se revelará que el adamantio absorbe la radiación. Esto lo convertiría en el arma letal en contra de cualquier Hulk. El Wolverine del MCU será uno muy poderoso. Y según las calles, la peli contará con varios cameos de mutantes. La peli se centra en el adamantio y sobre el líder, quien ha estado detrás de todo. Veremos al mutante Caliban en la peli interpretado por un actor desconocido. Al parecer, ha estado trabajando para The Leader tratando de rastrear mutantes y conseguir ADN de superhéroes. Hay referencias a Wolverine. Red Hulk aparece más tiempo y tiene dos peleas contra el nuevo Capitán América Sam. Al final de la peli, Nick Fury aparece al estilo de Iron Man del año 2008. Y le dice a Sam que quiere formar a los nuevos Vengadores. Y ya para casi concluir con este video. En la escena post-craze de la peli, sigue la escena de Nick Fury y Sam. Pero ahora hablando del multiverso y mostrándole los posibles candidatos de los nuevos Vengadores. En los que se encuentran Daredevil de Charlie Culls. She-Hulk de Tatiana Maslany. Spidey de Tom Holland. Edmund de Paul Rue. Y la nueva Black Panther de Letitia Wright. En esta escena post-credits, estos personajes no aparecen físicamente. La cámara solo enfoca a Sam viéndolos en una pantalla junto a Nick Fury. Recordemos que por el momento, la peli tiene como fecha de estreno el 14 de febrero del próximo año, 2025. Te estoy creyendo, hijo. Pero hasta aquí la vamos a parar con todo este degenere de video. Ahora te toca a ti dejarme saber en los comentarios. ¿Qué tanto hype sientes por el estreno de esta peli? Ya sabes que este es un país libre. Es un país libre, no país libre de renta. Y por su pollito, no olvides pasarte por el demás contenido del canal que te aseguro que te va a gustar. Mi nombre es Tiki Morantes de Cartolandia. Y nos vemos en nuestro próximo video. Adiós. ¡Vámonos, perras! ¡Ah! 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 ¡Ah!